Lugares firmes hacia donde proyectar el lugar posible. Llegué a despejar los ojos para ver, ver detrás el otro tiempo de recuerdos que creí a alguien de ver. Llegué a despejar la infancia que hoy está y quiero perdonar. Porque creo un dolor que no sé cómo soltar y quiero, yo quiero darle luz conmigo para así poder curar. Llegué a despejar las cañas cercas de mi alma. Llegué a despejar las cañas cercanas. 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 Mi alma, yo no quiero repetir, en mis pasos otra vez, las células despiradas, yo no quiero repetir, en mis pasos otra vez. ¡Bravo, Lucas! ¡Bravo!